Mucho agua, sí, sí, señor, sí, sí, señor. Mucho viento, digámoslo, mucho. En Murcia no hay tanto viento. Vamos a ir a Brasil, pero aún más lejos, aún más lejos, aún más lejos hacia el Horn, así que sí, mucho más lejos. Una vez que rompe el Horn, entonces puedo empezar a sentir más allá. Vamos a Brasil. Ahí tenemos la litera que Fernández se ha cargado. Para que veamos lo que ha pasado. Él dice que está mal alivado, pero yo no me lo acabo de ver. La litera, la cocina se cayó. Un infierno. Se cayó la cocina allí. Un infierno. Pero bueno, estamos para arriba ya. Vamos subiendo ya. Nos queda otra. Un infierno. Un infierno. Un infierno. Un infierno. Un infierno.